ok este es el vídeo número 190 del curso de fleta podemos seguir adelante listo cerramos este archivo avancemos a la sección de file picker ingresamos ahí es un control que permite usar el explorador de archivos nativo el propio del sistema operativo para seleccionar sean sea uno o varios archivos y también se puede especificar extensiones de selección de archivos por ejemplo para seleccionar únicamente imágenes documentos de word hojas de cálculo etcétera otra característica relevante es poder subir archivos a algún repositorio este es un ejemplo que permite seleccionar múltiples archivos ok entonces a ver este son modos de diálogo los diálogos para seleccionar para guardar etcétera ok entonces a ver esta demostración tiene cuántos botones hay aquí solamente hay uno es de subida de archivos permite la selección de múltiples archivos vale entonces creemos una carpeta aquí dentro de utility que se llame file picker ese esa sería la carpeta ahora un archivo que represente a esta carpeta como un módulo demo 01 e indicamos file picker punto pg entonces importamos flet con el alias flt desde flet importamos todos los recursos creamos la función main aquí iría el parámetro page un título puede ser ese lo que debe ocurrir cuando se seleccione archivos pick files files result entonces aquí iría el evento y es un objeto de tipo file picker result event result event de esta clase entonces en selected files es un label lbl archivos seleccionados y el value es decir el texto va a ser esto mismo entonces lo podemos copiar y pegar esta variable es la misma variable event vale esto nos aparece así subrayado porque actualmente no existe existe esa variable decimos lbl archivos seleccionados punto update para que se actualice creemos un selector de archivos puede ser las iniciales file picker fpr o file picker fpk y archivos y ese selector de archivos debe estar en el overlay.overlay.append y agregamos el objeto fpkarchivos el objeto referenciado por esa variable lo que sigue básicamente es un botón que permite mostrar ese diálogo entonces esto va dentro de una fila page.add.row listo viene un elevated button con estos valores pickfiles, esto es fpkarchivos aquí sencillamente sería icons este es el título del botón seleccionar archivos pickfiles el icono es el icono de subida cuando hacemos clic en este botón el evento clic invoca la función pickfiles observemos el argumento allowed multiple tiene el valor true eso significa que se pueden seleccionar múltiples archivos a ver ejecutemos la aplicación flt app target main listo control j aquí sería file picker demo01 y esta es la ventana ese botón tiene un icono que representa la operación de selección de archivos entonces aparece el diálogo podemos seleccionar cualquier archivo inclusive uno o más aquí hay un error dice control más viare to the first page listo que ocurre que nos falta sobre la fila agregar el label creo que hay ya a ver los archivos que seleccioné seleccionemos ninguno dice cancelado ese valor cancel se muestra cuando no hay archivos es la operación condicional vale entonces así queda realicemos un comité aquí en github desktop escribamos selector de archivos con file picker control enter control p vale entonces a ver aquí hay otras demostraciones dice todos los modos de diálogo el código fuente bueno este ya sería otro caso que podríamos reproducir en el siguiente vídeo junto a este dejamos hasta aquí y continuaremos en el siguiente vídeo